Música Mentira, mentira que te olvide Mentira, mentira que te deje de querer Que te arranque de mi vida Y mientes cuando dices por ahí Que me aborreces, que ni te acuerdas de mi Ni me conoces Y es que tu también Fuiste egoísta conmigo No me dejaste explicar Tan solo te alejaste Y es que yo también Fui muy dura contigo Tan solo te hice ver Con un enemigo Lo siento Si es que te perdí Lo siento Por lo que pude decir Hoy me arrepiento Música En esta Navidad Solo quiero Pedir Como un deseo Estar entre tus brazos Estar entre tus brazos Música 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 Música